El Ministerio de Salud lanzó el plan de vacunación obligatoria contra el virus papiloma humano, campaña que fue cuestionada por un grupo de padres que interpuso un recurso de protección para impedir la inoculación de sus hijas. Esta pugna legal instala el debate sobre los límites de la libertad de acción de cada persona y su familia, frente al deber del Estado de garantizar los derechos básicos para el pleno desarrollo personal. ¿Qué tan autónomos somos frente a este tipo de decisiones? Discusión abierta que conocemos en el informe de Poder Judicial, Televisión. Desde 2014, el Ministerio de Salud suministra la vacuna contra el virus papiloma humano a todas las niñas de cuarto a octavo básico del país. Desde entonces, grupos de madres y padres han notificado efectos adversos en sus hijas luego de la inoculación. Estos casos los motivaron a interponer un recurso de protección contra la ministra de Salud, Carmen Castillo. Cualquier persona puede presentar un recurso de protección dentro de 30 días cuando se ve afectado alguno de sus derechos fundamentales. En este caso tendría que ser el derecho a la vida o que se estimare que hay una medida que fuera discriminatoria. La acción interpuesta por tres grupos contrarios al componente Gardasil, presunto causante de cefaleas, mareos y reacciones alérgicas en las niñas, se enmarca dentro del principio de desarrollo personal que los padres buscan proteger. Si hay convicciones religiosas o de alguna consideración personal que ellos están estableciendo, sintiéndose vulnerados en su libertad para la crianza de los niños, podrían también interponer algún recurso de protección en contra del organismo del Estado porque consideran que la medida es arbitraria o ilegal. Cuando colisionan ciertos derechos fundamentales surge la interrogante respecto a los límites que retiene el Estado para obligar a las personas contra su voluntad. En situaciones como transfusiones de sangre, huelgas de hambre y vacunación de recién nacidos, las personas pueden alegar arbitrariedad contra sus motivaciones ideológicas. Hay sentencias en Estados Unidos, por ejemplo, donde se le ha dado más preeminencia a la libertad de conciencia. Pero en Chile, por lo menos, se ha estimado que la vida es un derecho pero también hay un deber del Estado de conservar la vida y de efectuar todo aquello que sea necesario para preservar la vida, la integridad física, psíquica de las personas. En este caso, la libertad de crianza y el desarrollo personal de las niñas y adolescentes colisiona con el principio de pleno desarrollo representado a través del Plan Nacional de Inmunizaciones del Gobierno. Los tribunales de justicia son los encargados de ponderar qué derecho prevalece por sobre otro y así determinar el destino de la campaña sanitaria. 20 adultos mayores de la comuna del Tabo vivirán una experiencia que les dará una mejor calidad de vida. Se instaló la primera piedra que da inicio a las obras de un condominio especial acondicionado para las personas de la tercera edad. La construcción se enmarca en el programa de viviendas tuteladas encabezado por el Serviu y Senama. La nota es de Julián López de Girovisual. El proyecto se enmarca en el convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el que tiene como principal objetivo construir un sistema de protección civil para adultos mayores, con soluciones habitacionales con características que permitan que las personas de la tercera edad puedan vivir en forma independiente, autovalente, con espacios comunes, que fomenten la participación comunitaria y apoyo psicosocial, que prueban la socialización entre los residentes y el barrio. La provincia de San Antonio es una de las más envejecidas de nuestra región. La comuna del octavo supera el 20% de adultos mayores y esta es una tremenda política pública que va a beneficiar a adultos mayores con viviendas que son de 45 metros cuadrados, donde pueden vivir solos o en pareja y efectivamente significa un mejoramiento de su calidad de vida. El condominio se construirá en calle Las Salinas, sector Las Cruces, con una inversión Minbu, de más de 550 millones de pesos, con faenas a cargo de la empresa Diegues Arquitectura y Construcciones Sociedad Anónima. Contará con viviendas pareadas de 45 metros cuadrados cada una, con dormitorio, con espacio para dos camas, baño y cocina americana, con estar y comedor, además de espacios comunes como áreas verdes, estacionamiento, sala multiuso con comedor común y oficina de administración. Más de 530 millones acá en la comuna del Tavo, bien merecido para los adultos mayores, es un segundo condominio de viviendas tuteladas que se está haciendo acá en la provincia, nuestros adultos mayores se lo merecen, merecen vivir con dignidad. Y nosotros estamos volviendo la dignidad para cada uno de ellos y más que nada también la vida en comunidad. Muchas veces hemos encontrado adultos mayores en una eterna soledad y eso nosotros no queremos para ellos, nosotros queremos que tengan dignidad, ellos tuvieron un pasado, tienen hoy un presente y qué mejor que brindarles un bonito futuro. Una vez que se construyan las viviendas, el condominio quedará bajo la administración de Senama, quienes seleccionarán a los adultos mayores residentes y entregarán el apoyo psicosocial y velarán por la integración y sana convivencia del conjunto. Yo vivía de allegada en la casa de mi hermana y éramos 17 personas, nos lo estaba pasando bien y para mí fue un regalo. Con estos proyectos se cumple una de las directrices a las que apunta el plan de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materia de adultos mayores, que es fomentar la autovalencia, promover una vida activa, saludable e integrada a la sociedad, evitando el injusto aislamiento de esta población. Según un estudio de la OEA, en 2015, Chile es el país con mayor consumo adolescente de marihuana del continente. Es por esto que la orientación de las campañas hacia los jóvenes se ha intensificado. En Ancud fueron los mismos estudiantes quienes gestionaron una charla en la que participó el Senda, la PDI y carabineros, quienes expusieron lo nocivo que puede ser el uso descontrolado de drogas en la adolescencia. El informe es de Décima TV, Ancud. Estudiantes de primer y segundo ciclo pertenecientes a distintos establecimientos educacionales fueron beneficiados con una charla preventiva del consumo de drogas y alcohol. La actividad se efectuó a través de las gestiones de los mismos estudiantes, en colaboración con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, y la Policía de Investigaciones, además de carabineros de Chile. La jornada que tuvo por finalidad educar a los jóvenes en la materia de prevención del consumo de alcohol y drogas se desarrolló en las dependencias del Rotary Club. Más que nada esto va en la concientización de los jóvenes ancuitanos, por eso invitamos a distintos colegios, más que nada séptimo y primero medio, que eran como los que nosotros creímos que eran como los puntos más fuertes para desarrollar esta charla. Últimamente, a lo largo de los años, hemos visto que hay como un incremento de todo este tema relacionado con los jóvenes. Entonces, la idea era como mostrarles qué es lo que sucedía y los efectos que pueden conllevar a cabo estas drogas para que así los jóvenes no se vieran involucrados. La idea era tratar algunos temas relativos al consumo de drogas en la ciudad, porque notamos que hay ciertas dudas en los jóvenes en cuanto a desconocimiento al consumo, al porte, al cultivo de marihuana. Entonces, queríamos explicar un poquito esas situaciones. En estas charlas se dieron a conocer los efectos perjudiciales de las drogas lícitas e ilícitas dentro del organismo de los menores, además de mostrar el trabajo de las policías y su personal especializado en estas temáticas. Pese a los constantes llamados a la prevención, igualmente 35 personas murieron en accidentes de tránsito a lo largo del país este fin de semana de fiestas patrias. Así lo informó carabineros quienes señalaron que del total de fallecidos, 16 fueron por atropellos, 11 en colisiones, 5 enchoques, 2 envolcamientos y una persona por caída. Sobre los controles se hicieron 150.000 fiscalizaciones. Estas dejaron a 741 choferes detenidos por conducir en estado de ebriedad, detectándose además 246 personas conduciendo bajo la influencia del alcohol. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. ¿Acaso no entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan? Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece.